Tuve una novela que, madre mía, y se vino, olvídate, yo padecí todos los, este, y lo digo abiertamente, enamores con trampa, ¿no? Que de repente, este, pues, el actor, un actor cambiaba, no, y no voy a decir esto, y no voy a decir, y no van a tocar a... Yo ya no podía acercar a la que iba a ser, con la que yo había tenido como mis queveres en la, en la, en el pasado, y no, y la van a respetar. Y llegó un momento que dices, bueno, ¿es a la carta el proyecto o cómo es el asunto? Por eso, el que iba a ser el protagonista se enfermó, y ya no, y dijo, no puedo hacer la novela. Y entonces, empezaron los nombres, y los nombres, y yo tenía una semana grabando, y no sabíamos quién iba a ser el personaje. Yo grababa con las del cuartel, y cuando sale el actor, que ya va a ser el personaje, decíamos, o sea, todos menos, nos esperábamos todos, menos él, porque él estaba en Nueva York, ¿no? Y decíamos... Jaime Cabell. Ajá, Jaime, entonces decíamos, ¿cómo, cómo? Pero él está en Broadway. Pues, hablaron con él, y entonces me dijeron, no, vamos a tener un trabajo de mesa con él. Y en el trabajo de mesa, pues, nunca llegó, porque llegó a grabar, y entonces ese día llegamos a grabar inmediatamente el día uno. Y pasó algo que, de esas magias que a lo mejor no suceden tan constantemente, donde empieza a haber una sinergia increíble entre la Vale, Jaime y yo. Y yo a Jaime lo había conocido en un evento social en Acapulco, echando relajo y lo que tú quieras, pero no había tenido la oportunidad de convivir con él, y menos en un proyecto así, trabajando. Y de repente, bueno, era un toma y daca y nos fuimos entendiendo, 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 y algo que pasa a veces, que resulta que el protagonista, pues, no puede, a lo mejor nunca va a ser menos que el amigo que sale o el... ¿no? El protagonista, pues, tiene que ser la figura central y tener la importancia y la relevancia. Pues, aquí se volvió algo muy padre, porque yo proponía y él me hacía segunda, o si él proponía, yo le hacía segunda. O sea, no hubo egos, no hubo... Y fue lo mágico. Entonces, hicimos una mancuerna muy, muy padre que traspasaba la pantalla y la gente se divertía mucho con nosotros. Entonces, a veces todo está en cómo manejes tú ese amigo o ese compinche o ese patiño o ese... Si lo haces también divertido, vuelve... Se vuelve dependiente a veces. Oye, a mí me queda claro que de pronto es necesario. Pues, si no, estos actores protagónicos no pueden lucirse lo que se lucen si no tuvieran esos... Actores, como dirían los americanos, de soporte o de... Sí, sí, pero a veces no puede... ¿Cómo él va a decir algo más? Conozco muchos actores que fueron protagonistas y que no lo iban a permitir. Sin embargo, con Jaime fue muy distinto y nos fue muy bien. Y no hubo como esos egos de que, ah, no, eso lo digo yo y eso no, no, eso es mío. No, 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 no. O sea, agradecí tanto como esa parte, esa humildad, ¿no? Y entonces había como... Hay una cuestión ahí que ya cuando salía a la baile y decían sus caritas, bueno, ya nosotros de verdad que lo disfrutamos mucho. Entonces, la prueba está en todo lo que sucedió ahí. Y entonces, pues, me ha tocado ser muchas veces el amigo de... Pero todo está en cómo lo manejas. Con las líneas aprendidas y con disciplina de seguir las indicaciones del director, así es como llega Agustín Arana a sus llamados. Pero también si el director lo acepta, con propuestas para el personaje. Propuestas, no imposiciones, como a él le tocó vivir en Amores con Trampa. O sea, la dirección es la dirección. Me ha tocado quien llega y dice, este, no, y cambia sus textos y tuve una novela que, madre mía, y se vino, olvídate, yo padecí todos los, este, y lo digo abiertamente, en Amores con Trampa, ¿no? Que de repente, este, pues, el actor, un actor cambiaba, no, y no voy a decir esto, y no voy a decir, y no van a tocar, yo ya no podía acercar a la que iba a ser, con la que yo había tenido como mis que veres en la, en la, en el pasado, y no, y la van a respetar. Y llega un momento que dices, bueno, ¿es a la carta el proyecto o cómo es el asunto? Por eso esas cosas no funcionan. Hay que, hay, tiene que haber una cabeza y decir, esto se hace así, y así es, ¿no? Entonces, pero ahí, pues, no sé, le dieron peso y a veces de repente hay actores y actrices que llegan y dicen, no, no, esto no lo voy a decir, esto, y afectan a todo el entorno. Entonces hay que ser como, a veces, no quiero decir que no te hayas ganado un lugar y que te des a respetar, pero no de esa forma, nada más. Pasaron cosas y fue sabido, pero, pues mira. Pero hace tanto ya, pues. Sí, 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 y yo lo único que digo, son cosas que nos toca, con lo que nos toca enfrentarnos, y ese es un pequeño caso de muchos, de muchos, donde nos ha tocado ver cosas que, pues que si realmente pudiéramos hablar, pues, este, este, somos seres humanos, cometemos errores, todos de repente se nos van las cabras, ¿no? Y podemos decir o hacer y no nos arrepentimos, ¿no? Exacto. A otros que no tienen tanto remordimiento de conciencia, yo sí soy de que, ching, ya hice esto, madre, ya, ¿ahora qué hago? Y busca remediarlo y pasan meses y sigues pensando en lo mismo. Hay que aprender también a darle vuelta a la página. Yo tuve una oportunidad de ser protagonista, lo he hecho en teatro, pero protagonista en una novela, y cuando me llamaron, yo era exclusivo de Televisa, me llamaron de otra empresa, de Telemundo, y entonces, casualmente, es algo que yo, eso sí lo tengo guardado, muy guardado, porque cuando yo llegué aquí y hablé y mandaron la carta y todo, este, no me dejaron cuando había términos importantes de intercambios, y dijeron, no, no, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Y eso es algo que sí me pegó mucho, porque yo estaba haciendo una novela muy buena aquí, de las primeras que rompieron con el, yo arranqué haciendo Para Volver a Amar, y fue una novela, la verdad, que fue un parteaguas en la manera de, hasta de narrarla, de contarla, fue diferente, ¿no? Incluso en cuestiones de dirección y demás, y de cámaras. Ahora ya muchos lo hacen así, pero en ese entonces era como romper un poco. Por lo menos aquí sí. Con el esquema que se venía haciendo por décadas, ¿no? Y entonces, ahí me llamaron para ese proyecto, y total, que no me dejaron, yo estuve muy, 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 muy mal, porque, pues, es como una oportunidad donde a lo mejor tu vida hubiera cambiado, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, hay gente que se la juega y dice, no me importa perder esto, no me importa quedarme sin esto, y ni modo. ¿Se te arrepiente de no haberte ido? Este, a lo mejor sí, fíjate, y bueno, así fueron las cosas. Pero bueno, el asunto está que yo lo viví con un actor, que era mi hijo en una historia, y cuando salió de este proyecto, de repente me dijo, oye, es que fíjate que ahí está pasando esto. Y me puso un panorama de Miami, aquí y esto, y yo le dije, mira, ¿qué ves tú aquí? ¿No? No, pues, oportunidades, como que yo le planteé un poco, ¿no? Lo que yo había vivido un poco, y fíjate que me da mucho gusto que le dije yo, hazle caso, si no tienes un compromiso ahorita, que eres un chavo, que no tienes familia, que no tienes, bueno, familia me refiero, hijos, esposa, etc. Y de repente dijo, sí, sí, lo voy a ver, mi mamá me dice esto, pero voy a ver. Y estaba en una angustia, y pasaban las semanas y seguía preocupado. Y yo le seguía dando como consejos de, pues, velo, tú no tienes, tienes todo que ganar, nada que perder. Toda la vida por delante, ¿no? Y entonces tomó la decisión. Él ahorita es una figura, él es Alex Spacer, y veo dónde está, cómo están, ¿no? Y estaba en el, y estaba, salía de mi hijo en un proyecto, en Esperanza del Corazón, y estaba, es que, mira, es que, y estaba angustiadísimo.